Alirio García Ortiz es delegado de la Junta de Acción Comunal del Barrio Las Torres en la Comuna 5 de Barranco Bermeja. Desde el mes de enero viene haciéndole seguimiento al valor que paga por el servicio de aseo. Afirma que en este tiempo se ha aumentado en un 45%. Me hago presento hoy aquí en la instalación de enlace de televisión para denunciar el aumento que se ha incrementado en los recibos de la empresa Veolia. O sea, que comenzamos a pagar en el mes de enero 11.000 pesos, estamos pagando en estos momentos 16.000 pesos. Se ha subido un incremento del 45%. Entonces no se justifica que en tres meses de 11.000 saltemos a 16.000 pesos. En el barrio Las Torres 1, en el barrio Extracto 1, pagamos 10.000 pesos mensual de gas, un servicio que utiliza a diario. De agua pagamos 20.000. Entonces no se justifica que en el servicio de aseo, que se recoge tres veces por semana, 12 veces al mes, estemos pagando más en aseo que en servicio de agua y gas. Alirio señala que recibe el servicio de recolección de basura solo tres veces a la semana y que pagan menos por otros que se usan todos los días. Hace el llamado a la entidad correspondiente para que regulen esta situación. No solamente pasa en el barrio Las Torres. Anoche esta mañana hablé con los vecinos del barrio El Triuncio, El Chicó, y el incremento es lo mismo, el 16.000 pesos, donde se suma eso un 45% de aumento. Le decimos a la empresa de Veolia que ellos, como una multinacional, no tienen quien ir a Barrancarmeja a sacarnos la pata de la fuerza. O sea, que nos den por medio de ustedes mismos una respuesta y ahí veremos si se justifica esa alza en el recibo, sí o no. O si no, estamos invitando a todos los delegados, presidentes de la Comuna 5, y por qué no de Barrancarmeja, a hacer este reclamo o protesta, que para eso la comunidad nos eligió para velar por el territorio y sus habitantes. El habitante y delegado del barrio Las Torres espera que le pongan atención a este caso y den una solución frente a esta problemática.